¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡No me quedes cerrada! ¡Es el baño horrible! ¡No! ¡Ese abrazo! ¿Ya lo tenemos que abandonar? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos ¡Huele a peligro! Hablar contigo Que por qué jugamos de este tiempo A uno de los dos Ya viene unido ¡Huele a peligro! El solo hecho de hacer cambia Comenzarte Con el precepto De que de algo me ganaste Un solo paso, un paso y nada Ya no puede detener ¡Huele a peligro! ¡Ese deseo que se esconde en la muralla! Que el fuego atroz Que de una canción desesperada Esa virtud raporotada Con el agua retrasada ¡Huele a peligro! ¡Salud! La mamá de ellos, que no lo hicieron tan bello para contar en sus sueños. ¡Ja, ja, ja! La mamá de ellos, que no lo hicieron tan bello para contar en sus sueños. ¡Pásalo, chis! ¡Pásalo, chis!